La convención de cultura pop más importante de Argentina merecía su propio show Argentina Comic Con Night Show Desde este viernes 18 de agosto vas a tener toda la información anuncios, entrevistas exclusivas, cómics, series, cine y mucho más Argentina Comic Con Night Show Todos los viernes de 23 a 1 por Porter X Celebrá la cultura pop con nosotros